Otra noche, otro cigarrillo, otra vez que me pregunto, ¿cuándo seré mío? Yo también quiero dinero, conocer el extranjero Solo espero que algún día cambie mi suerte, y mientras llega me voy volviendo más fuerte De niño pensaba que era más sencillo, ser adulto con dinero en los bolsillos Ahora entiendo a mi madre, y por eso con fe ante Dios me arrodilló No pierdo la esperanza, yo sé que el tiempo pone en orden la balanza La buena vida cansa, pero la mala mansa, aquí no se descansa, siempre hacemos la tranza Inteligente no es aquel que llama la atención, sino aquel que pasa desapercibido El dinero lo encuentro rápido, si nos vamos por las vías no legales El amor no importa si es fingido, si me siento bien entonces se vale Por la ropa es a lo grande, mis aspiraciones son bastantes Mi momento no llega pero por ahí viene Lo espero con un pushback a este high-class level Y no sé si yo por mi boca me condene Pero voy a tener muchos millones, relámpague, llueva o truene Otra noche, otro cigarrillo Otra vez que me pregunto, ¿cuándo seré mío? ¿Cuándo seré mío? Yo también quiero dinero Conocer el extranjero Solo espero que algún día cambie mi suerte Y mientras llega me voy volviendo más fuerte Este es Jean Boss Hágalo con fe Que se da El robo es carlata Representando a la fría Como se debe Como si cae la buena